¿Qué es la violencia machista? Y dar visibilidad a este tipo de problemas, así que queremos destacar también esa problemática que hay, sobre todo en España en general y en el Vierzo también, por supuesto. Desde Coalición por el Vierzo reivindicar que hay que acabar con esta lacra y manifestamos nuestro total apoyo a esta lucha feminista.